que venga Bautista Bautista, más vale que salgas porque ya me cansaron así no lo voy a llevar bueno, mirá querido, ¿qué te pensás? así no lo voy a lograr, ¿del qué? no pasás un peso, no te haces cargo de nada, ¿qué venís a la atención? ¿qué? que sepa todo el mundo que sos un solete que no pasas nada, que nunca te hiciste cargo de tu hijo, a ver ¿qué te querés hacer ahora? Bautista, vamos bueno, más vale que salga más vale que lo traigas a la rasta porque entro yo y rompo todo bueno, a ver, tráemelo ya porque se arma ya te digo, Bautista, salí ya si no querés quilombo Bautista, salí ya terminala, no me hables porque no te quiero escuchar hijo de revil, puta me cagaste la vida porque sos un solete me cagabas a palos ¿por qué no se lo decís al resto, hijo de puta? vení para acá, Bautista no te puedo ni ver no te puedo ni ver solete Bautista cortala porque empieza a ser un escándalo más vale que salga, ¿eh? más vale que salga no me conocés loca porque siempre fui un pollito mojado al lado tuyo, pelotudo no me conocés ahora lo que soy, ¿eh? no sabés quién mierda soy que se mató el barrio a los tuaretes que es el hijo de revil, puta que sepan que no se hace cargo de nada un porracho hijo de puta que salga porque sigo gritando cosas más vale que salga llamala policía, llamala le voy a decir que no me devolvió ese chico ¿qué pasa si pasa todos los días? ¿qué pasa siempre? o sea no, yo no voy a comparar nada porque cada vez que ustedes vienen nadie resuelve nada siempre defienden a un tipo así sí todos los tíos defienden como bueno, yo les estoy explicando a ver él es un cínico me cagó para tiene denuncias porque yo era el chico seis días pero tuvo escondido seis días cuando no tenía tres años es un tipo de mierda y siempre hay que hacerle caso a él yo soy la madre y es un menor y el chico tiene que estar acá con un joven porque él es un menor pero eso es padre no, que pida una arena a ver si ese es padre sáquemelo al chico de adentro porque el chico es un tío no tiene que ser el cuerpo adentro nosotros de la casa no podemos estar